¿Cuál ha sido la conversación que se ha dicho? ¿Qué tal Jorge? Antes que nada te saludo con mucho gusto. Bueno, pues el discurso sin duda que es de nuestra mente, en la mente del plantel y la serie va a 0-0. Es importante ir a Puebla a proponer nuestro estilo de juego. Sabemos que tenemos una buena ventaja, pero no es definitoria. Entonces, necesitamos ir a Puebla a buscar obviamente los goles, a buscar cerrar la fase con una victoria. Y bueno, bien concentrados y con mucho entusiasmo de poder hacer un buen partido. Ricardo Medina ¿Qué tal Carlos? Buen día, aquí te se ve Ricardo Medina por Imagen Laguna. Carlos, preguntarte, ¿qué se aprendió el partido pasado en donde si bien ganan con una cómoda ventaja? Pues bueno, ¿qué errores consideras que no se deben de cometer para lo que sería este semifinal de vueltas? ¿Qué tal Ricardo? Buen día. Pues mira, la realidad que primero que nada muy contentos por el resultado en el partido de ida. Obviamente en el análisis del partido nos dimos cuenta de muchos errores que hubo, sobre todo en la parte defensiva, en temas de concentración, y en temas de, en pequeños detalles que realmente pueden hacer la diferencia en esta fase. Afortunadamente nos fuimos con el arco en cero, que eso también es muy importante hoy en día en la liguilla. Pero bueno, ya sabemos lo que tenemos que pulir, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer el domingo y qué es lo que va a proponer Santos en el Cuauhtémoc. Que va a ser lo mismo, la misma intensidad, el mismo pressing. Obviamente buscar los goles, que es lo que más nos interesa para este partido. Y cerrar la fase de buena manera y obviamente con mucha humildad y mucho esfuerzo ganarle la Serie A Pueblo. Gracias, Maniz. Hola Carlos, buenos días. Quiero preguntarte, tú como capitán, ¿cómo ves el ambiente ahorita? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está dentro todo el ambiente con ustedes para enfrentar este semifinal de vuelta? ¿Qué tal, Aníbal? Realmente el ambiente está muy bueno. Obviamente el resultado a favor y las condiciones del partido de ida pues se dieron obviamente a favor del equipo, a favor de la afición, del club. Pero también veo un equipo muy concentrado, un equipo que está pensando en el partido de vuelta. Sabemos que es una serie de 180 minutos y bueno, solamente han pasado 90. Entonces está el equipo muy concentrado en los próximos 90 minutos en poder hacer un buen partido de vuelta, en poder traer un buen resultado a casa que es lo que queremos, queremos cerrar con una victoria. Y bueno, obviamente el pase de la final que es lo que todos deseamos y todos buscamos. Entonces hoy en día yo veo un equipo muy concentrado, obviamente con un plus anímico por el resultado, pero lo más importante es la concentración. Marcelino. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. En la parte final del torneo comenzaron a recuperar jugadores lesionados, otros fueron adquiriendo mejor nivel. ¿Cómo fue? ¿Qué influencia ha tenido todo esto? Que en la parte final del torneo el equipo esté más completo, tenga jugadores que durante gran parte del torneo no pudieron contar con ellos. ¿Qué tal, Marcelino? Buen día. Sí, la realidad es que durante el torneo tuvimos bajas muy importantes, pero también un punto importante a favor nuestro es que durante el torneo la gente joven y la gente que pudo suplir a esas personas importantes la realidad es que hicieron un buen papel. Siempre estuvimos ahí peleando los primeros cuatro lugares. Hoy en día que dices que ya se recuperaron y uno que otro del plantel incrementó su nivel, pues sí hace un equipo mucho más fuerte, mucho más maduro, con altas probabilidades de trascender. Y bueno, pues también la realidad es que estamos muy felices y muy contentos de tener el plantel casi completo. Obviamente que nos faltan Ulises Rivas y nos falta Brian Lozano, por ahí Jonathan Díaz que están lastimados todavía. Pero bueno, el caso de Fernando Gorriarán y el caso de Diego Valdés que se recuperaron. Y bueno, también el tema del Mudo Aguirre que incrementó su cuota goleadora, que era lo que todos buscábamos. Vamos con las últimas dos. Invisamos contigo, Mariana González. Buen día, Carlos. Mariana González para El Sol de la Laguna, El Diario Esto. ¿Qué mensaje le mandan a la afición, ustedes como jugadores? Sobre todo porque ahorita está contenta por los resultados que se han venido presentando, pero aún así se les ha pedido mantener el orden por todo el tema de la pandemia. Entonces, como equipo, ¿qué mensaje podrían enviar? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues nosotros nos encargamos de la cancha, decirle a la afición que se siga cuidando, que siga teniendo esas precauciones, porque la realidad es que estamos en tiempos inciertos. Sabemos que ha mejorado un poco, pero bueno, también que no se confíen, que confíen en el equipo, pero que ellos no se confíen en el tema de la salud, que sigan los protocolos y que nosotros nos encargaremos de hacer las cosas bien en la cancha para pronto tener un estadio lleno en su capacidad. Carlos, en estas últimas horas de cara al partido de vuelta, en los últimos entrenamientos, ¿qué tanto se puede trabajar o corregir ya en este último tramo? ¿O si ya pasa más por un tema mental, por la motivación, por el entrenamiento silencioso, o como lo llaman ustedes? No, claro que tenemos tiempo para mejorar, para practicar, sobre todo el tema de la salida en la defensa, al momento de buscar ese rebote, que fue lo que nos hizo daño en Puebla en el partido de ida, por ahí la segunda jugada nos la estuvo ganando mucho, y el tema de las espaldas, entonces tenemos todavía el entrenamiento de hoy para poder mejorar ese aspecto, y bueno, como dices tú, también el tema mental, el tema del entrenamiento invisible es muy importante, no solamente para este partido, sino para toda la liguilla, tienes que estar muy bien en el tema de salud, en el tema mental, para poder trascender, porque esa es la realidad, no solamente en el campo, también en la cabeza, en la mente, hay que estar muy fuertes, obviamente siempre con una mentalidad muy ganadora. Les agradecemos precisamente, un muy buen día a todos.